saludos a todos muy buenas y bienvenidos a madridismo al día juan mil la tasa fue la gran y mejor noticia del mini clásico entre el barça y el real madrid con ese 2 a 2 muy agrio al final con ese gol en el minuto 95 por parte del conjunto culé pero desde luego ese doblete de juan mil la tasa pues ha generado un halo de esperanza entre el madridismo en un puesto donde en la cantera había sensación de que digamos no hay ningún proyecto firme de futbolista que pueda tener un gran impacto de cara al futuro así al menos en los últimos tiempos y juan mil la tasa es un futbolista digamos que empieza a encontrar su sitio como nueve referencia en el castilla y algunos apuntan a que por qué no de cara al futuro se le podría probar con el primer equipo porque tiene una serie de características a nivel técnico y físico que le pueden hacer ser diferencial dentro sobre todo de la zona de área siendo un jugador como pudimos ver en el mini clásico que aporta también fuera de ella aguantando bien el balón abriendo hacia las bandas siendo un jugador con no demasiada velocidad pero sí con un buen nivel técnico a la hora insisto de hacer un buen mantenimiento y administración de la pelota con los pies con esa zurda que tiene bastante precisión y juan mil la tasa al final lo dicho se convierte en la esperanza para muchos madridistas que siguen la cantera como un jugador jugador realmente interesante para el futuro del primer equipo del real madrid y ese doblete pues puede marcar un punto de inflexión dentro de una temporada muy importante para el jugador ex de adarbe así que vamos a ver qué es lo que hace juan mil la tasa esta temporada pero con más o menos irregularidades es verdad que está dejando detalles realmente óptimos de un 9 puro de un futbolista diferente dentro de la cantera porque ahora mismo la cantera y en particular si hablamos del castilla hay jugadores realmente que dan sensación de proyectos sensación de ser jugadores relevantes para el futuro del real madrid miguel gutiérrez antonio blanco rubén marín sergio arribas peter federico etcétera etcétera pero nadie hablaba del puesto de 9 donde un johnson no termina de convencer a mucha gente porque le considera algo limitado pero en el caso de juan mil la tasa ojo porque sí que se ve crecimiento sensación de que puede ser un jugador de valor así que ahí está juan mil la tasa la nueva esperanza la cantera en el puesto de 9 puro y y y y y y y Gracias.